Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, 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 que quieres de verdad Y conmigo bailar, y bailar toda la noche Eso, 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 que quieres para gozar Amor, de todo este, sabes que se puede sentir Amor, de las que yo, el día que yo quiera detener Sé que me tengo enamorado, cada vez que yo bailo Y tú no me dejas de mirar, nada más de mi cintura De hecho que mueva, mueva, mueva Eso, 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 que quieres de verdad Y conmigo bailar, y bailar toda la noche Eso, 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 que quieres para gozar Y conmigo bailar, y bailar, y bailar, y bailar Приглашается Фрикова Екатерина, город Москва